Otro vehículo de marca Chevrolet, nuevo de paquete 0 kilómetros y múltiples premios fueron entregados por la empresa Supermercados GJ en el Cantón Lago Agrio el pasado sábado 2 de julio del presente año. Y hace algunos años atrás venimos entregando premios importantes, con este ya van 8 autos, una casa y muchos premios importantes. Lo que queremos es eso, resaltar nuestro compromiso con ustedes y compensar en algo la fidelidad que han tenido siempre con nuestros establecimientos comerciales. La entrega de premios y el papá de los sorteos, Supermercados GJ viene ejecutando por varios años en reciprocidad a la lealtad de su clientela. Iniciamos con este proyecto de los supermercados, entonces con tres características, las más importantes que siempre hemos considerado, buena atención, el mejor de los precios y algo importante que cada uno de ustedes, cada uno de ustedes logre llevar, un premio al menos pequeño o como sea, por parte de nuestros establecimientos comerciales. Esas tres cosas siempre las tenemos muy en claro, de hecho hemos buscado todas las formas de hacer llegar, ya sea visitando los barrios, la gente que me ha visto por todos los barrios recorriendo, ya sea a través de los locales, es decir, que todos y cada uno de ustedes tengan, aunque sea un pequeño premio, de nuestros locales. Es así que de forma transparente y pública, Supermercados GJ cumple con la entrega oficial de los premios en presencia del notario y la ciudadanía asistente. Ahora sí, esto se puso emocionante porque vamos a dar inicio del sorteo de los premios, de todo lo que nosotros le hemos prometido. Indescriptible el derroche de manifestaciones de alegría y sensaciones encontradas, salen a flote y las expresan los felices ganadores, luego de escuchar su nombre desde el escenario. El número ganador, el auto a cero kilómetros, pertenece a Segundo Lara Torres, con Segundo Lara Torres. Gracias mi padre señor, estás en el cielo y siempre me protege, toda la vida me ha protegido y hoy es mi día especial. Supermercados GJ, hacemos la entrega representativa, veredicto más de que todo se hace de manera transparente y que esperamos que haya caído en buenas manos. Supermercados GJ se trata de una propuesta de negocio con visión social que nace en la localidad hace 20 años, entrega productos con calidad al costo de fábrica, promueve la generación de empleo local y retribuye con premios a su clientela. Supermercados GJ es calidad en productos, más barato y gratifica directamente a la provincia y a su clientela.